El Chiringuito ¿Quién estaba en el bar? ¿O quién no estaba? ¿Quién estaba en el bar? Y ha pasado de todo Hay que tomar medidas, ¿eh? El bar sirve para algo, para apoyar al fútbol y no para destruirlo Ojalá lo consigamos, entre todos lo haremos, ya veréis como sí Hay que denunciar a los que pasan de todo y se llevan las dietas A ver, Vinicius Bueno Pedredol, tú tienes a varios editores Cobrando para subirte contenido a las redes Y ni uno se da cuenta que el audio está desincronizado desde el año pasado Y tú sigues sin hacer nada Eso sí creo que lo apoyamos todos ¡Gracias! ¡Gracias!